Música Hola que tal amigos Bueno pues en esta ocasión les traemos este tutorial A petición de muchos compañeros, de muchos DJs, de algunos músicos E incluso gente que está incursionando en el mundo del audio Que me pidieron de favor un tutorial para lo que es la conexión básica del sistema de audio Y claro que si, pues a continuación vamos a mostrarles como es la conexión En esta ocasión vamos a utilizar una consola Yamaha modelo MG16 Vamos a utilizar un procesador digital drive rack de DBX Un amplificador Outtec modelo MA4500 Y un amplificador MX3400 de Bunker Esto es lo esencial para poder tener el sistema de audio a 3 vías Número 1, la consola, ya la tenemos como la Yamaha Número 2, procesador o crossover Número 3, amplificador para agudos, medios Y el poder bunker de 3400 para los graves Esta es la parte trasera de la consola Esto es la parte de atrás lo que trae la mezcladora Yamaha En esta ocasión, esta mezcladora pues cuenta con una fuente externa La cual pues hay que conectar, lo que es la corriente Tiene aquí una guía Para que entre, este es el conector, aquí tiene la guía No les puedo decir que es imposible meterla de otra forma Porque, ajá, hay raza Hay unos que, hijos, para que decimos, no Pero, siempre tiene que ir la guía Como decimos, el 1 con el 1 y el 2 con el 2 Tiene que entrar suavecito Ahí, ya insertamos lo que es la corriente Ahora, el segundo paso es ubicar los XLR Las salidas XLR Que tiene la consola, que vienen siendo las salidas en estéreo Siempre traen una leyenda así ST-OUT Que son las salidas en estéreo Puede ser en XLR o puede ser en plug Siempre hay que procurar tener ya sea en plug O en el XLR, que los cables estén bien balanceados Para obtener una mejor calidad de audio Y evitarnos, pues, ruidos y todas esas ondas, ¿no? Ya que ubicamos los XLR, la salida estéreo de la consola Vamos a utilizar 4 cables con puntas Canon O XLR Mejor conocidos como los cables para micrófono Que son estos Recuerden, siempre procurar cables que sean bien balanceaditos Que no tengan PR, que no tengan nada de mermas En lo que es la calidad de audio Ok, vamos La mayoría de los sonidos están en la conexión mono Para eso vamos a utilizar una sola salida Aquí son dos Porque es derecho-izquierdo LR Vamos a utilizar una sola Que viene siendo ya sea aquí o aquí Así Bien Ya que conectamos el primer cable Que viene siendo la salida La salida de audio de la consola Aquí nos está mandando la señal De todo lo que conectemos aquí Todo, todo lo que esté aquí conectado Por aquí va a salir Por estas Por este cablecito Ok Vamos a... Entonces la punta esta El macho Vamos a enviarlo A lo que es el crossover Ok, aquí tenemos El crossover Aquí lo tenemos dentro de lo que es el rack Todos los crossover Al igual que los ecualizadores Traen esta leyenda que dice Inputs Inputs Aquí en esta parte Si se fijan Trae Más XLR En machos Que hembras Hembras solo son dos Entradas Que es donde vamos a conectar El cable que dijimos ahorita Que viene de la consola Este macho Va a ir En cualquiera de los dos lados Ya sea en L O ya sea en R En esta ocasión Lo estamos conectando En L Ok ¿Por qué trae Todas estas salidas? Porque una es R El otro es L Entonces como aquí dijimos Que conectamos En L Vamos a sacar De todas las L Vamos a sacar Un cable Que es señal de Agudos Medios Y graves Una vez que ya tenemos la señal Entonces proseguimos Con la instalación de los cables Para las señales Del audio Al amplificador Entonces dijimos Que estamos en L Aquí nos marca Height Mid Low Son agudos Medios Y graves Ok Como estamos en L Vamos a conectar En L Aquí Una señal Entonces La otra punta Del Canon Esta punta Vamos a A conectarla En estos Que están aquí Que son los del amplificador Que es Canal 1 Canal 2 Ok Vamos a introducir Entonces el macho En el canal 1 Que son los agudos Aquí Ya tenemos conectados Los agudos O twitter O driver No se como Ustedes los Ubiquen Pero aquí tenemos Los agudos El segundo paso Son los medios Nos vamos a ir Al crossover Donde dice Mid M-I-D Left Vamos a introducir La punta Canon Y nos vamos Hacia Lo que es La entrada En el canal 2 Del amplificador Siempre dice Input Siempre Input Ok Entonces nos vamos Al canal 2 Introducimos El XLR Macho Así Aquí Ya tenemos Las dos señales Señal para Agudos Y señal para Medios Aquí Estén Medios Agudos Checamos de nuevo Entrada L En left Agudos En L Left Medios En L Left Y nos faltaría Lo que son Los graves Low Vamos a conectarlos En L También Lo que es Left Aquí tenemos El cable Listo Aquí tenemos Los graves Este Lo vamos A introducir En el Power Bunker En los graves De XLR Macho Vamos a introducirlo En el Bunker Igual Tiene canal A Canal B O canal 1 y 2 Este Tiene una Entrada Que es Diferente Pero es El mismo Conector Diferente Al Canon Que tenemos Acá Si se fijan Este es En este Tipo De 3 Puntitos Nada más Y este Es Tipo De Tep Pero al final Es lo mismo Aquí puedes Introducir Ya sea Un plug O sea Este Conector En Canon En este Caso Traemos El Canon Y ahí Lo Introducimos En este Mismo También Se puede Introducir Plug Como Vemos Aquí A continuación Nos sirve Para ambos Conectores Ya sea Plug O ya sea XLR Lo más recomendable Es en XLR Ok amigos Ya he hecho Este proceso Una vez que tenemos Conectados Los agudos Los medios Y los graves Vamos a proceder A lo que es La conexión De las bocinas En el caso De este Amplificador Únicamente Nos da La opción De Conector Neutric O sea Este Entonces Lo que vamos a hacer Aquí Tenemos que tener Este tipo De conectores Y Aquí Vamos a utilizar Aquí Para sacar El agudo La señal Del agudo Que va Hacia Tu bocina Normalmente Utilizamos Los que son Cables De cuatro Vías Los cuales Pues Nos traen Nos manejan Lo que son Los agudos Y los medios Para introducirlos Aquí En estos Conectores Aquí conectamos Agudos Aquí conectamos Los medios Así En el caso Del amplificador Bunker Nos da Las dos Opciones Bueno Tres opciones Serían Que es la opción De banana Que normalmente Es la más común La que todo mundo Trae El conector de banana O El cable directo También nos da La opción De conector Neutric Que lo trae Aquí arriba Así Bueno amigos Después de haber Hecho ya el proceso De conexión De señales Conectar los cables A tus bocinas Prácticamente Ya puedes disfrutar De tu sistema De audio Recuerden un consejo No saturar Los equipos De sonidos Los foquitos rojos De los amplificadores Te indican Que tu sonido Ya está Hasta el límite Procura Que los focos rojos No enciendan Un sonido De calidad Y un sonido De muy buena potencia Lo vas a tener Siempre A tu alcance Siempre y cuando No tengas La saturación Por lo pronto Es todo Esperemos que les haya gustado Esperemos que les sirva Y pues si te gusto Un like Y ahí estamos A la orden Lo que se les ofrezca Leos Audio Iluminación Suscríbete a mi canal Ahí estaremos subiendo Más tutoriales De lo que ustedes nos pidan O que ustedes nos soliciten Y pues Esperamos aportar Nuestro granito de arena Recuerda No saturar Los equipos No saturar La calidad auditiva No tiene nada que ver Con la saturación Hasta pronto Hasta pronto